Hola soy Floribet, en esta ocasión haremos con la ayuda de plástico unas figuras para poner en la refri y regalar a papá en su día. Necesitaremos plantillas las cuales les voy a dejar aquí abajo el link para que las puedan descargar, también necesitaremos el plástico de una botella. Empezamos a calzar de esta forma. Aquí mismo calcaremos todas las imágenes. De esta forma nos quedamos. Te invito a suscribirte y a ver la campanita para que te guste que te guste un nuevo video. Ahora las vamos a recortar. Así nos quedan ya recortadas todas las figuritas que hemos calcado. Luego pintaremos con pintura acrílica y con la ayuda de un palito de brocheta una por una de nuestras figuras. ¡Suscríbete al canal! De esta forma nos quedan todo lo que es con pintura negra. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Santos. ¡Suscríbete al canal! Lo continuamos pintando. El carrito lo pintaremos de color rojo. Ahora con la ayuda de un esmalte transparente, pintaremos todas las imágenes. Las piezas por el lado donde pasamos la pintura clínica. Entonces vamos a recortar. En las imágenes y redes sociales, le recortamos los resultados bienes. Seguimos con las imágenes de un ensalato. En el video de un cuadrado se знакомa en la cara, cualquier cosa. Y pues todos podemos encontrar en las imágenes de color rojo. En las imágenes de color rojo con la piel. Es de bordela, solo se queden muy bien. Entonces lo que es siempre los productos bienes de color rojo. Son las imágenes. Las imágenes de color rojo con la piel. En las imágenes para hacer un acuerdo contagiado. Para separar la planta. nos quedan las piezas ya pintadas con su barniz, luego tomaremos imán, yo tengo este que tiene un adhesivo de un lado y lo vamos a ir cortando, ya por aquí lo tengo cortadito para pegarlo a las cinturas y poderlas pegar en la red, de esta forma este imán es un poquito más fácil de manejar ya que trae el mismo pegamento, me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video de esta forma nos quedan, espero les guste, nos vemos en el próximo video, bendiciones